Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares, levanten la mano los que tengan celulares Los que tengan los celulares, que los prendan Los que tengan todos los retos, que brillen, que los prendan Así mismo, vean manos de esta mierda Vean cómo se ve eso Que prendan los celulares, todos los celulares ¡Abrí! Y no vendrán a las mujeres solteras Y los tuyos desconforto ¡Bien! ¡Bien! ¡Tengo camposidos para la seguridad! ¡Suscríbete al canal!